Tu luz, ahora puedo reafirmar lo que he soñado Haciendo el bien y defender la humanidad Le doy las gracias a mis seres más queridos Que me protegen siempre desde más allá De allí del mundo, de Ina Ina Agües son agües y es la pura realidad Agües son agües y tú ves, es la pura realidad Agües son ahora, agües son palos, agües son agües Agües son agües, tú ves, es la pura realidad Pero ya son las horas de que escuchan mi verdad Soy la espada de Chando, encuentran agües a la Soy la pura realidad La furia de Gemayá, son cantos de agua bendita Al juego te necesita y eso también es verdad María Emilia lo escucha, dile que extraño su alma Y Dios lo tenga en la gloria ¿Cómo se merece? ¿Cómo se merece? ¿Quién es el suyo? El palo maduro del monte soy yo Mira con licencia vengo pidiendo permiso ¿Quién es el palo maduro del monte soy yo? ¿Quién es el palo maduro del monte soy yo? Permiso que me concedan lo como porque negro con gozo Tú eres negro sin barro caramba El palo maduro del monte soy yo Soy palo yaya, soy palo duro, soy palo vencedor 21 El palo maduro del monte soy yo Mira, se cumplió la profecía El palo maduro del monte soy yo Cantando con Alexander Abreu El palo maduro del monte soy yo El palo maduro del monte soy yo El palo maduro del monte soy yo Si tú lo dices, mayito Solo tengo que seguir el chabarón Que está sonando el culpe de coche Como campana divina Y es que tú tienes confianza en la tinta Que el mundo entero camina Hay un poco cara Hay un poco cara Y viene caminando Coco cara Salte el monte y bajo a tu bar Hay un poco cara Hay un poco cara Y viene caminando Coco cara Salte el monte y bajo a tu bar Hay un poco cara Y viene caminando Coco cara Salte el monte y bajo a tu bar Coco cara Hay un poco cara Y viene caminando Coco cara Salte el monte y bajo a tu bar Coco es Son potencia divina Coco es Estoy buscando a Severina Marina Coco es Pongoro Pongoro Dine a sol Si la buena noche Coco es Yo vine pa' ver a un poco De los mundos de la guina Coco es Son potencia divina Coco es Coco es Coco es Son potencia divina Coco es Coco es Coco es Coco es Agrees couinen De los mundos de la guina Queasy couinen GT